...donde diga que yo debo reportar, entonces ellos simplemente se hacían, entre comillas, de la vista gorda y decían, bueno yo no tengo por qué reportar, entonces ahora ya está como un hombre propio, entonces a partir del año 2014 ya se les acabó un poco ese tema de a mí no me toca y empezaron pues ya los nombres propios, bueno, la Autoridad Nacional de Medicamentos, que es la DIGMID, los ODE, que vendrían, los organismos desconcentrados, que vienen a ser el tema de los institutos, especializados, las autoridades regionales de salud a través de la DIGMID y DIGMID como les mencioné, el Centro Nacional mismo, los Centros de Referencia Regional de Fármaco Vigilancia y Timo Vigilancia, los Centros de Referencia Institucionales, los titulares de registro sanitario, ellos son los que a veces no querían, la Sanidad de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, de salud también, establecimientos de salud públicos y privados, establecimientos farmacéuticos, estamos hablando de farmacias y cadenas de boticas y profesionales de la salud, ¿no? O sea, en estos 12 integrantes se abarcan casi todo, porque si bien es cierto, tenemos un médico que puede trabajar de forma independiente, o un profesional que puede trabajar de forma independiente, está incluido acá. Si tenemos un colega, un médico farmacéutico que tiene su farmacia ahí, bueno, también está incluido. Los hospitales están incluidos acá, Centro de Referencia Institucional. Los hospitales tienen que reportar al Centro de Referencia Regional también. Bien, entonces, como pueden ver, es una red que se puede, podemos interactuar entre todos, como ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que establece el decreto supremo 016, la farmacovigilancia es la ciencia y la actividad relacionada con la detección, evaluación, comprensión y prevención de efectos adversos o de cualquier otro posible problema relacionado con los medicamentos. ¿Por qué es importante la farmacovigilancia? ¿No? Con lo que les mencioné, en el tema de la talidomía, aparte, podemos encontrar que proporciona garantía de seguridad en el uso de los medicamentos en la fase de comercialización. Es lo que les mencioné en el tema de, después de la fase de ensayos clínicos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la seguridad de ese medicamento cuando ya sale a la venta al público en una población mucho mayor que en la cual se experimentó. Otra importancia vendría a ser que realiza detección de reacciones adversas e interacciones desconocidas, así como la detección en el incremento de las reacciones adversas. Es decir, si tenemos que algún medicamento, por ejemplo, presenta, describe en su ficha técnica que existe la aparición de diarrea o fiebre, tal vez, digamos, con una frecuencia del 20%, supongamos que en nuestra población esta frecuencia sea mayor. Entonces, podríamos, o la autoridad nacional, está en la facultad de poder solicitar la modificación de esa información, ¿no? Siempre y cuando tengamos el sustento, en este caso, los reportes de reacciones adversas. Ya lo vamos a ver más adelante, que no es solamente reportar una reacción adversa rara, sino todos los tipos de reacciones adversas que se pueden presentar con el uso de medicamentos. Otra importancia es que identifica factores de riesgo y estima los aspectos cuantitativos de la relación beneficio-riesgo. En efecto, porque puede existir que, bueno, hay un medicamento que tenga, genere, por ejemplo, que esté generando problemas en pacientes de la tercera edad, ¿no? Un bloque de pacientes de los mayores de 65 años. Entonces, se tiene que evaluar si es que las condiciones de los pacientes, ¿cuáles son las condiciones de los pacientes? Pacientes que tal vez tengan un daño renal pueden estar excluidos de este medicamento. Más no los que presenten una función renal normal. Entonces, hay que evaluar el beneficio-riesgo del medicamento. No solamente porque diga, no, produce daño renal, lo sacamos del mercado. Tampoco es así. Número uno, porque no estaríamos siendo injustos con los pacientes que de repente puedan usar el medicamento. Entonces, estaríamos privándolos de un posible uso de un medicamento que puede serle útil. Gracias. Entonces, tenemos que ver eso, tenemos que evaluar el beneficio, el beneficio del grupo que está siendo beneficiado. Siempre y cuando sea mayor o bien. Los alcances de la farmacovigilancia están orientados básicamente a los efectos adversos, o sea, ya lo sabemos. Que pueden estar ligados a propiedades de los componentes, que son del principio activo, incluso de los excipientes. O a características del paciente, como lo mencioné, pacientes con función renal deteriorada pueden estar afectados. Entonces, ese medicamento puede ser restringido para ese tipo de evaluación. No se les va a dar a esos pacientes, ¿no? Pero sí a los que no estén incluidos en ese grupo. Efectos adversos debido a inadecuada calidad del producto. Fallas en las buenas prácticas de manufactura. Problemas en la distribución, almacenamiento, falsificación. Por ejemplo, que algún medicamento no sea eficaz, puede ser no solamente por un tema de que el dispositivo sea equivocado, sino que puede ser que el producto haya sido alterado, puede ser que el producto haya sido almacenado de una manera inadecuada y simplemente ha perdido su actividad. Y también cubre efectos debido a un uso inadecuado o errores de meditación. Una ampolla que era para uso oral, ¿no? Que fue administrada por vientre muscular. ¿No? Ha pasado. Entonces, eso también puede reportarse. No solamente los problemas efectos adversos asociados hormíicamente, sino a estos dos que se han mencionado adicionalmente. Esto es lo que también les estaba mencionando. Que la farmacovigilancia nos permite tomar decisiones regulatorias. Nos permite, una de las funciones, algunas de las funciones son alertas tempranas, cambios de condición de venta, es decir, medicamentos que puedan estar siendo comercializados de venta libre, sin receta médico, pueden ser ahora cambiados a venta con receta. Estas son las acciones que la autoridad regular puede tomar en base a los reportes que recibimos y los cuales evaluamos para poder proteger la salud de los pacientes. Bueno, ¿qué es una reacción adversa? De acuerdo al decreto supremo 016, es cualquier reacción nociva, no intencionada, que aparece tras el uso de un medicamento o producto farmacéutico en el ser humano usado para la profilaxi diagnóstico o tratamiento o para modificar funciones fisiológicas. Entonces, hay una base legal que establece que es una reacción adversa y es la que se tiene que notificar en caso de que sea detectada por una transfusión diaria. ¿Qué deben reportar los profesionarios de la salud? Los profesionarios de la salud deben reportar todas las sospechas de reacciones adversas a medicamentos, especialmente las graves y desconocidas. Eso es lo que también les había dicho, ¿no? Son todas las sospechas de reacciones adversas. Si ya sabemos que el medicamento, bueno, produce náuseas, o, ah, produjo náuseas, no, ya está descrito, no se pone. Bueno, sí, se pone, porque puede ser que al paciente la náusea le dure 3 días, pues no, entonces se puede poner. Que la fiebre sea, que produce fiebre, sí, pero el inserto dice que produce fiebre de 38 y el paciente me echa una fiebre de 40 grados. Entonces también se notifica. No puede haber detalles que sean, que estemos obviando, entonces es necesario. Según lo establecido en nuestra normativa, las reacciones adversas que se deben reportar pueden ser leve, moderado, grave. Y está. Mucha leve. Bueno, eso también está en el Decreto Supremo 016. Brevemente, voy a resaltar lo que estaba en rojo. Reacciones adversas leves, signos y síntomas fácilmente tolerados. No, un mareo que no genera mayor problema. No me es decir tratamiento. Reacciones adversas moderadas es una que interfiere con las actividades sin amenazar directamente la vida del paciente. Acá sí requiere tratamiento. Y reacciones adversas graves, ya en tratamiento es un poquito más complicado, porque pone en peligro la vida del paciente o causa su muerte. Es necesario hospitalizar o prolongar la estancia hospitalaria. Causa invalidez, causa alteraciones o malformaciones en el recién nacido, y contribuye directamente o indirectamente con la muerte del paciente. Entonces, estos son los, más o menos la forma de cómo vamos a poder diferenciar, ¿no? Estos tres tipos de reacciones adversas, y en base a ello notificar, bueno, llenar el formato de notificación debidamente. La notificación debe contener una información mínima, ¿no? La notificación es que agarro y pongo, ¿sabes qué? El paciente se murió. Bueno, ¿y de qué murió? ¿Qué tomó? ¿Dónde estaba? Entonces, no. Necesitamos poner buena información. Un notificador identificado. O sea, la persona que llena el formato tiene que poner tanto su nombre, su dirección, profesión, lo vamos a hacer más adelante, no hay otros datos más adicionales. Un paciente. No, a veces ponen paciente, un paciente, no ponen ni el sexo, no ponen la edad, no ponen el sitio donde fue atendido. Uno o varios productos farmacéuticos sospechosos. Eso tiene que estar bien claro. Y una o varias reacciones adversas. Porque un medicamento puede producir más de una reacción adversa. Entonces, eso tiene que ser incluido en la notificación. Además, de incluir la fecha de inicio de la reacción adversa. Esa fecha de inicio es muy importante porque nos va a dar el tema de la temporalidad. Que lo vamos a ver. Adelante. ¿Cómo reportar? ¿Cómo reportar? Cuando inicia el sistema de farmacovigilancia, el sistema de farmacovigilancia, en el año 99, ya se establece la notificación en estos formativos. La hoja amarilla. Ahora ya no es amarilla. Pero, así empezó. con resolución directoral 354 del 99, ¿no? Se establece el formato para los profesionales de la salud, que es la hoja amarilla. Y la hoja amarilla es el formato que empezaron a utilizar las empresas farmacéuticas para notificar. Es como la resolución directoral 993 del 99. ¿Por qué? Porque las empresas farmacéuticas, los laboratorios, no tienen o no nos dan la misma información que nos da un profesional de la salud. Por eso se hacen dos formatos. En vista que los tiempos cambian, ya los laboratorios también cambian sus tecnologías, cambian sus formas de sistematizar sus datos. Bueno, y los profesionales de salud también. En el año pasado, mediante la resolución directoral 144.016, se publican los nuevos formatos tanto para profesionales de la salud y para empresas farmacéuticas. Está en la página web de IGEMIT. Quería, de repente, mostrarles por internet cómo acceder. Pero bueno, no tenemos acceso a Wi-Fi, pero espero que un ratito, no sé, finalizando la ponencia, les muestro cuando les puedo guiar con mi celular, más o menos para que ustedes también lo hagan y que puedan descargar más o menos los formatos. ¿Sí? Porque antes lo que hacíamos era enviar, imprimir en IGEMIT los formatos de las hojas amarillas y enviarlos a cada región, cada direza y cada direza se encargaba de repartir a los que les solicitaban sus hojitas amarillas. Pero bueno, ahora ya como les digo, los tiempos han cambiado y ya no hay muchos recursos para imprimirlas o enviarlos hasta allá a cada región, entonces ya están publicadas en la web, cualquiera puede descargarlas, imprimirlas, llenar el formato y enviarlo en la direza correspondiente, los cuales van a llegar a nosotros y van a poder ser evaluados. este es el número de notificaciones por año desde 99 como les había mencionado hasta el 2015 en el año 1999 cuando salen los formatitos 6 6 reportes de profesionales de la salud y 0 reportes de pacientes primer año el segundo año en el año 2000 ya 93 reportes de profesionales 129 de industria y así como pueden ver ha ido incrementando poco a poco hasta que se ha hecho un aproximado de al año aproximadamente si no me equivoco el 2016 casi el mismo número estamos hablando de 4.500 reportes de profesionales y 2.500 2.600 también casi de industria farmacéutica estamos ya más o menos estableciendo un número constante por decirlo de nuevo entonces si sumamos estaríamos hablando de los 7.000 7.000 y tantos reportes recibidos al año pero aún así esto es poco aún así esto es poco porque de acuerdo a una cifra de la OMS por millón de habitantes más o menos tenemos que estar apuntando algo de 10.000 10.000 somos 30.000 no sí multiplicando vamos vamos la notificación esta es la notificación espontánea vamos siguiendo nada más nos vemos